Hola a todos, soy Miguel de aquí en el canal y esta vez es de la promoción de McDonald's de Thor Love and Thunder y bueno, espero les guste este video, no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para así, con más contenido así y bueno, fui al McDonald's, he conseguido tres diferentes promocionales de esta, pues, película de Thor la que salió recientemente, conseguí tres, conseguí las cabras, estas cabritas súper bonitas conseguí a Thor y a Mighty Thor y bueno, vamos a ver, vamos a revisarlo, vamos a empezar con esta figura que la verdad está súper, súper bien, miren, dice la poderosa Thor, Mighty Thor y poderosa, ah bueno, ahí está es lo que dice, ahí está su nombre, ¿no? y bueno, miren aquí, pues ya saben que todos tienen alguna función diferente, Thor, aquí está Thor Love and Thunder y bueno, pues ya sabemos cómo es vamos a abrirlo rápidamente para que, para que veamos cómo son las figuras, se ven geniales miren, aquí está, miren con este plastiquito para que no, no le, no se lastime o no le pase nada malo y miren, ah, miren que, ah, miren, tiene la función que golpea con su, con su mazo, ¿no? con su, mi horny miren, y miren, aquí está, miren cómo da, wow, está genial, miren cómo se ve, miren, miren, miren el efecto como si fuera de pegando, o sea, como que girando, ¿no? miren, miren, miren cómo se ve está bonito, miren, la base es como un barco, es como si fuera un barco, me recuerda mucho a los coleccionables que salieron igual, pero los de los Eternals estuvieron geniales, este, miren, miren los detalles del traje de su, de su casco, miren, súper bien, la parte de atrás igual está muy bonita, me gusta mucho y bueno, acá está la primera, la Thor, aquí lo podemos ver, igual miren hasta los, con el martillo que está como, como roto, se ve igual de esa forma aquí en el juguete de McDonald's, muy bonito, me encantó y bueno, aquí está el primero, vamos a pasar ahora sí con las cabritas, con las cabras esas que vienen, miren aquí están, se llaman, ¿cómo se llaman? miren, acá está el nombre, vamos a ver si, si, muy difícil de pronunciar pero acá están, miren, vamos a abrirlo y vamos a sacarlas, miren qué bonitas están, vamos a ver qué hacen estas dos vamos a quitarle esto, y mírenlo, aquí está, miren, este que tiene su lengua por fuera, qué bonita se ve y la otra, y miren, aquí están, ¿qué hacen? ah, mueven, son como los, son como los, los funcos estos que se mueven bobblehead, ¿no? ahí está, solo esto hacen, no hacen nada más, son como de este estilo, como, como que se mueven nada más, pero están, están padres, miren, miren, mirenlas, y aquí esto creo que si no me equivoco ustedes lo pueden juntar, ¿no? no, ¿para qué tiene esto? no entiendo para qué tiene esto de acá pensé que podías juntarlas o hacer que sean, que estén unidas todas, como la de los Eternals las podías unir, todas las podías unir, pero esta veo que, veo que no es así pero miren, están muy bonitas, me gusta mucho, díganme si ustedes han ido a comprar su cajita feliz al McDonald's, ¿cuáles van a conseguir? ¿cuáles tienen? en total son ocho diferentes está Groot, está Rocket, igual está Star Lord, está Thor, está este Thor que conseguí es el Thor sin su casco ahorita lo van a ver, porque hay otro que sí trae su casco, aquí está, aquí lo podemos ver a Thor y bueno, igual estamos, son nueve, nueve figuras diferentes, no, no, si son nueve figuras diferentes o diez, no sé, no, son diez, diez figuras diferentes, discúlpenme, pero si son, son diez figuras diferentes miren, igual este viene con su plastiquito bien protegido, y miren, este Thor está genial mirenlo como se ve, ahí está, con su hacha, ¿cómo se llama esta? el, pero este que hace? no hace nada, a ver, ¿qué función hace este? no, no nos dicen en el empaque que hace, creo o sí, miren, ah, no, solo lo puedes girar, miren así así nada más lo giras y es todo lo que hace, es la única función que trae pero aquí está nuestro Thor miren, aquí está con su hacha está genial, ¿no? están, están bonitos, me gustan mucho como se ven aquí está el Thor que conseguimos díganme si les, si les gusta, ¿cuál es, cuál le gustó más? ¿cuál es, le gustaron más de este video? a mí la verdad me gustaron los tres, pero si tuviera que elegir aquí miren, si se puede poner estos dos así si tuviera que elegir alguno, elegiría a este, al, a mi editor porque está genial la función que tiene me gustó mucho como se le ve la función a este, a este juguete y bueno, aquí está, díganme cuál les ha gustado más si ustedes ya han ido por su cajita feliz al McDonald's y han comprado su personaje favorito muy bien, aquí está, díganme igual si han visto la película si les gustó y miren, aquí está tenemos a tres, si a ustedes yo veo que les ha gustado el video y le dan apoyo vamos a traer otras figuras y a ver si completamos la colección de los 10 personajes diferentes así que pues bueno, aquí está espero les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así y bueno, nos vemos hasta el próximo video chao, bye, adiós